Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Quería hacer este vídeo que me he dado cuenta de que no he hecho una sección en plan recomendando libros para niños y sinceramente sé que muchos, bastantes veces me habéis preguntado por libros para primos, hermanos pequeños o incluso hijos. Así que bueno, voy a empezar por libros de edad a partir de 9 o 10 años, sí más o menos, lecturas que bueno pues divertidas que los niños he notado mucho que les gustan este tipo de libros y se lo pasan bien leyendo y bueno pues las voy a recomendar porque he encontrado unas cuantas más otras que sé que hay niños que los leen muchos y me he hecho una lista aparte de recomendando las que yo leí, ¿vale? Empiezo por uno de los primeros libros que he leído yo, que es de fantasía y es Feiriwag. En plan, de los primeros libros que yo me he enganchado a la fantasía es brutal, hay unos cuantos y encima la escritora está sacando más, en plan una fantasía porque aparte de las portadas, ¿vale? Le podías quitar, vamos, para que no sé eso, se lo quitabas y parecía un libro antiguo, no sé si se ve, pero es que es brutal, es maravilloso. Pero aparte de las ilustraciones que a mí me encantaban y yo sé que a muchos que los han leído este tipo de libros les gustaban muchísimo las, tío, hacían como si fuese el libro de, por ejemplo, la casa del alcalde te lo ponen aquí pero, hombre, las hermanas, en plan, es que mirad qué pedazo ilustraciones, muy bonitas, muy bonitas, fantasía de todo, os lo recomiendo muchísimo. Y otro libro que a mí también me gustaba, ¿vale? Que no lo conoce mucha gente, pero es Emily de Strange, cada vez más extraña. Y este me lo regalaron y me gustó también muchísimo, ¿vale? Aparte de que, bueno, para niños son así un poquito oscuros, darks, en plan, está muy guay, ¿vale? En plan, por ejemplo, este libro, la protagonista se hace como un clono o algo así que se la lía apartísima y está muy divertido y en plan es un poco oscuro y todo, con gatos que tiene, está muy guay, ¿vale? Y son, pues, dos libros que hay más de estos que yo recomiendo, bueno, para niños, para que empiecen a leer, que les guste algo, que lean, que no sea aburrido, lo típico que dicen que es un aburrimiento este tipo de libros. Así que voy a recomendar ahora unos que he encontrado y que, por ejemplo, mis primos han leído y uno de ellos se llama The Crazy Hex, ¿vale? Es de unos hermanos que son youtubers, ¿vale? En este caso me he dado cuenta que todos los libros que he visto por ahí para recomendar son casi todos de youtubers, casi todos. Sinceramente no he investigado mucho, ¿vale? Pero sé que hay youtubers que por el tipo de vídeos que suben hacen libros para niños para que lean y, bueno, se entretengan y se divierten un rato nada más que solo viendo vídeos, ¿vale? Y si hay gente muy fan de youtubers, de estos niños que hacen ese tipo de vídeos, bueno, pues tienen libros para que puedan leer y entretenerse. Y, bueno, pues estos hermanos, pues tienen unos libros, bueno, pues con sus aventuras y de todo, de hermanos y situaciones que tienen. Y, bueno, pues según la gente dice que está muy entretenido y divertido, ¿vale? Pues es un tipo de libros que pueden leer, ¿vale? Otro que se llama El mundo de Claudette, que también cuando lo he buscado también es de una youtuber o así que, bueno, pues que en estos libros cuentan pues más o menos sus aventuras también, día a día y todo eso. Y, bueno, pues mundo divertido, ¿vale? Hay niñas que sí que leen este tipo de libros en el mundo de Claudette porque yo he visto las portadas, son muy, están muy chulas, ¿sabes? Y eso también es lo que le llama más la atención a los niños, en plan las portadas con colorines que estén chulos y digan ¡Buah! Solo por la vista, ya sin leer de qué va, lo coja y diga ¡Bueno, seguro que me va a gustar! Por ahí todo se empieza, ¿vale? Otro que sí que he visto que le ha gustado a muchos niños porque este es muy divertido, es más de comedia o así, es Tom Gates, ¿vale? Pues estos libros sé que se han puesto muy de moda, los niños le gustan, es muy divertido, tiene muchos colorines la portada, eso que llama la atención y, bueno, pues se pueden entretener un rato y se lo pasan bien leyendo, que es muy guay. Otro libro, ¿vale? Que he visto yo mucho por ahí, se llama El mundo de Martina, ¿vale? Cuenta aventuras, también es de una youtuber que muchos conocéis y, bueno, pues tiene muchos tipos de libros que cuentan, pues, situaciones, aventuras, así y, bueno, su mundo. Y está entretenido, eso me han dicho. No he leído, sinceramente, ninguno, ¿vale? Porque a mí ya me ha pillado de mayor, aunque no me llaman la atención ese tipo de libros, pero yo sé que a los niños sí, entonces, según que yo tengo más primos y eso, pues, los recomiendo, ¿vale? Otro también tenemos Lady Pecas, ¿vale? Que este también lo he visto mucho, es de una de las hermanas que están en los youtubers que han hecho el de Crazy Hacks. Pues esta es una hermana que ha sacado, tiene su propio canal y su propio libro también, Lady Pecas, que tiene varios y cuenta sus aventuras y va más para el mundo así de la... más de las niñas. Enfocado, la verdad. Otro de los que también... Esto sí que conozco, he leído un poco de esto, sinceramente, es Thea Stilton, ¿vale? Tienen muchos libros de... Muchos libros, en plan, tipo de género, de fantasía, hay de detectives, de todo, las portales están muy chulas, ¿vale? Y ahí he encontrado que hay hasta adaptaciones, en plan, adaptaciones de Romeo y Julieta, Orgullo y Prejuicio, en plan, los hacen en adaptaciones para niños, para que se leanan ese tipo de historias, en plan, me ha llamado muchísimo la atención y sé que lo hacen para... Así para que también los niños lean historias, en plan, ya desde muy pronto, un poco ya más adaptaciones de que todo el mundo ha leído, por si quieres que tu hijo lea Romeo y Julieta, también está en adaptación de Thea Stilton para que lo lean, ¿vale? Y una de las últimas, sé que hay muchos libros para niños, ¿vale? Yo, más o menos, los que sí conozco, ¿vale? O he visto que los niños más leen, son estos, ¿vale? Y uno de los que yo también he leído, ¿vale? Es Kika Superbruja. A mí me gusta mucho el mundo así de las brujas y eso, fantasía, pero me regalaron unas navidades Kika Superbruja, un libro de esos, y me gustó muchísimo, ¿vale? Este tipo de libros lo podéis encontrar también en las bibliotecas, sé que los padres, si tienen hijos que no leen mucho o así, o queréis regalar libros, en plan, ese tipo de libros para niños están muy bien, ¿vale? Y también, en la biblioteca sí o sí vais a encontrar todos, yo no sé las bibliotecas donde viváis o así, pero yo sé que en la mía y la de muchos están la mayoría o la mitad de estos libros, ¿vale? Lo sé porque la biblioteca está repleto de estos libros para niños, ¿vale? Voy a hacer otro tipo de vídeo para libros para niños, porque sé que a lo mejor esto les parece un poquito, en plan, son libros que creo que tienen, sí que tienen algún dibujo, pero tienen mucha letra, ¿vale? Entonces hay niños que empiezan, por ejemplo, con cómics, mangas, que les llaman más la atención, ¿vale? Para aquellos niños que les encanta ver anime, ¿vale? Entonces el próximo vídeo, recomendaré también, en plan, ya haré un vídeo hablando sobre, recomendar mangas, para niños, ¿vale? porque sé porque hay muchos fans del anime y del manga y que queréis recomendaciones de eso también. Así que espero que os haya gustado este vídeo de recomendaciones de libros para niños, que me dejéis un comentario de algún título de algún libro de libros para niños, que esté bien, que os guste, y bueno, para que los vayáis recomendando también. Espero que os haya gustado el vídeo, que les deis like, que os suscribáis y que le deis a la campanita para cuando suba más vídeos de recomendaciones de libros. Así que nos vemos en el próximo.